Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas, en el mundo va a lograr absolutamente todos, todos los sueños. Es por eso que me vas a ir todos los días leyendo un libro, todos los días haciendo este reto de disciplina y de inspiración. No importa lo complicado que sea, no importa cuál sea la situación, aquí vamos a estar absolutamente todos los días para demostrarte que una persona que se esfuerza, que tiene disciplina, logra tremendos resultados. Hoy vamos a hablar de cómo tener empleados súper motivados, somos leyenda, dice Daniel Contreras. ¿Quién más me va a dejar ese comentario? Somos leyenda. Déjame aquí en los comentarios, dime desde dónde nos estás viendo, desde México, Ecuador, cielo, Argentina, Paraguay, Uruguay, Nueva Zelanda. Desde dónde nos estás viendo, Ramón Guillén, desde Acapulco, dice Fero Gómez. ¿Cómo estás? Saludos. Déjame en los comentarios. Hoy les voy a hablar de cómo tener empleados súper motivados. Comparte la transmisión con quien creas que le puede servir esta información. Saludos desde Ecuador, dice Darwin. Bueno, veamos. Primero que nada, cerca del 70% de los empleados en Estados Unidos, no creo que sea diferente en otros países, no sienten conexión alguna con su trabajo. ¿Qué quiere decir que no sienten conexión alguna? Que no les importa, que nada más llegan porque les pagan y ya. 70% de los empleados en las empresas llegan porque les pagan y ya. Entonces, imagínate, muchísimas personas piensan, ¿por qué mi negocio no crece? ¿Por qué mi negocio no avanza? ¿O por qué todo el mundo se siente mal en este negocio? Y es claramente porque no les han dado un significado. Según dice el autor Scott Mautz, Make it Matter, es su libro, Haga que importe, de Scott Mautz. Es el libro que estamos leyendo hoy. Buenas noches, segura. ¿Cómo estás? Ana Luisa, somos leyenda. Dice, gracias por los comentarios. Algunos tan desconectados que sabotean el trabajo de sus colegas. Muchísimas veces hemos visto personas trabajando duro y otros saboteando el trabajo de ellos. Y todo esto debido a la desconexión que hay. Así que claramente necesitamos empleados motivados. Déjame aquí en los comentarios si tú necesitas empleados motivados en tu negocio para subir al siguiente nivel. O quizás necesitas empleados o equipo de trabajo motivado. O necesitas socios motivados. Necesitas un equipo de ventas motivado para poder llegar al siguiente nivel. Si eres tú una de esas personas, déjame aquí en los comentarios. Y mira, lo que... Mira, me llama mucho la atención esto. Dice, el resultado es la pérdida. Ya muchos sin coincidir. Dice Osvaldo Ruiz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hace rato. Es que no nos veíamos por aquí. Sí, Osvaldo, qué gusto que estés aquí. Un abrazo para ti, ¿eh? Que te esté yendo muy bien en tus negocios. Entonces, el resultado es la pérdida de productividad. Les cuesta 350 mil millones anualmente a empresas estadounidenses. ¿Qué cosa? La falta de la motivación. Para los que dicen que la motivación no es importante. Bueno, 350 mil millones no son importantes para ellos. Porque las empresas estadounidenses pierden 350 mil millones de dólares anuales por esta situación de la gente zombie. La gente desconectada. Quizás por eso es en películas de zombies en Hollywood. Porque se están quejando contra los empleados que viven así. Y las empresas pierden 350 mil millones de dólares anuales por eso. Mira, entonces mira, para que sus empleados se vuelvan a comprometer, según Scott Maltz, tú necesitas aprender cómo hacer que su trabajo sea significativo. Lo que dice, haga que les importe el trabajo. Hay un pequeño chiste, una pequeña broma que he contado yo creo que algunas veces aquí. ¿Cómo vas a ser un campeón? Tú también, Nicolás. Un abrazo. Muchísimas gracias. Alexander Arco, también un abrazo para ti. Gracias por estar aquí conectados. Mira, hay un pequeño chiste, una pequeña broma que recuerdo. Que en alguna ocasión están dos amigos en el trabajo y están platicando, perdiendo el tiempo. De pronto entra el jefe por el elevador y ambos empleados voltean a verlo. Uno de ellos dice, hey, ahí viene el jefe, ahí viene el jefe. Y se va corriendo su puesto de trabajo. El otro no se va corriendo su puesto de trabajo. Se queda ahí un poquito cínico. Ve al dueño de la empresa, al jefe, que viene entrando y caminando. Y voltea a verlo y solo le hace una mueca. Y al jefe lo voltea a ver y le hace otra mueca. Y sigue caminando y se separa. Pues bueno, resulta que después ambos piensan para sí mismo. El empleado piensa, este con lo que me paga hago como que trabajo, nada más. Y el jefe lo voltea a ver y dice, este con lo que trabaja hago como que le pago. ¿Por qué? Porque básicamente haga que les importe el trabajo. Eso es lo que tienes que lograr si quieres tener un equipo de trabajo súper motivado. ¿Cómo logras esto? Realmente no es solo para los empleados, es para todas las personas del mundo. Si quieres personas en una organización no gubernamental, en una fundación, personas con motivación, les tienes que dar un significado. Y una vez más, para los que dicen que la motivación es importante, pues bueno, estamos hablando de 350 mil millones de dólares anuales. Tenemos que hablar, dice Osvaldo, bueno, fantástico, qué gusto que tengas ya la solución. Así que por ahí estamos en contacto con una nueva estrategia, dice, gracias. Ese significado hace que los trabajadores se sientan más satisfechos e incrementa su compromiso. Que les des una razón para hacer las cosas, que les des una razón para vivir. Y muchísimas veces, chicos, o señores y señores, la solución para que tengan una razón para hacer su trabajo no es subirles el sueldo y no es contarles cuál es la visión de la empresa. Muchas veces algunos han dicho, es que para que tu empleado esté motivado le tienes que dar la visión de la empresa y tienes que venderles un sueño y tienes que decirles que ellos están salvando al mundo. Pues sí, hay muchas personas que se motivan cuando les dicen que están salvando al mundo. Para ser honestos, si a mí me dijeran que voy a salvar al mundo, a mí eso no me motiva. A mí me motivan cosas distintas. Me motiva, por ejemplo, cambiar a persona por persona. Me motiva, por ejemplo, poder tener ganancias financieras para poder construir infraestructuras para aquellas personas que no han logrado tener la capacidad para lograr resultados. Es bien diferente a vamos a cambiar el mundo o vamos a impactar a millones de personas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, algo que dejes de contemplar es que no toda la gente se va a ver motivada sencillamente porque tú le das la visión de la empresa. Si yo escucho la visión de la empresa, a mí no me motiva nada, me motivo solo yo. Y yo sé que tú también eres así. Si no lo quieres admitir, no lo vas a admitir, pero así eres también. ¿Sí? Todos buscamos nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestras propias necesidades, nuestros propios intereses. Pues bueno, hay siete marcadores, según el autor Scott Mauss, que dan el significado a las personas, ¿no? Promueven la participación y la satisfacción en el trabajo. Y son los siguientes. Anótanos, por favor, toma papel y lápiz para poder hablar de estas... No, mentira, no son mías. Son de este peluche que está por aquí. Ya se me cayó. Entonces, bueno, siete marcadores de significado y que promueven la participación y la satisfacción en el trabajo. Número uno, trabajo significativo. Algo que sea importante para ellos. Ya lo sabes, eso te lo dije desde el principio. Haz que su trabajo sea importante. Este tema está de 10, dice Jacqueline. Un abrazo, gracias por estar conectada. ¿A quién más le gusta la transmisión? Deja en los comentarios a ver si te parece interesante lo que estamos hablando en esta noche. Primero, entonces, te dije, para tener empleados súper motivados, dales un trabajo significativo. Algo que sea importante para ellos. Número dos. Este me encanta. Ustedes saben, todos los que trabajan conmigo tienen este privilegio. Y es el trabajo desafiante. Trabajo desafiante es el segundo secreto para tener empleados súper motivados. Si todo eso es un trabajo que es muy sencillo para otros, te lo puedo decir, por ejemplo, en mi caso, si alguien me pusiera alguna vez a trabajar en algo y es muy simple, me desespero y me voy sencillamente. En cinco minutos termino el trabajo, me desespero y me voy. Muchas veces pasa eso, que el trabajo ya dejó de ser un reto, ya dejó de ser algo desafiante. Y más bien se convirtió en una rutina. Entonces, ¿qué necesitas? Si quieres tener empleados súper motivados, darles trabajo que sea desafiante. Tercero, empleados respetados. Claramente es importantísimo que ellos sientan ese respeto de ti, de la empresa, hacia ellos. Porque si no, pues obviamente, si no sienten ese respeto, se desesperan y se van. Cuarto, empleados autónomos. Ese me encantó, empleados autónomos significa que ellos pueden tomar decisiones, hacer cosas e incluso sugerir cosas para su propio negocio. Fíjate, tomar decisiones, hacer cosas y sugerir cosas para su propio empleo sin ningún tipo de cárcel. Que ellos sean totalmente libres de tomar estas decisiones y tener estos pensamientos. Siguiente elemento, ambiente afectuoso. Ambiente afectuoso, sí es fascinantemente importante que la gente tenga un lugar agradable para trabajar. Y no me refiero a las sillas y a las mesas. Claramente ten buenas sillas y mesas en tu empleo, en tu negocio. Pero ambiente afectuoso, me refiero a que la persona se sienta en confianza, se sienta querido, se sienta apreciado. Eso es importantísimo para tener empleados súper motivados. Siguiente, líderes agradables. Las personas que están al mando, las personas que están liderando equipos de trabajo deben de ser agradables, deben de realmente dar a su equipo. Deben de ganarse la confianza, el respeto, la admiración de su equipo. Así que asegúrate de tener grandes líderes. Si tú tienes líderes que son verdaderamente mala gente, entonces no vas a poder tener un equipo motivado. Siguiente, un entorno laboral de apoyo. Si no tienes un entorno laboral de apoyo en donde todos en conjunto se ayuden entre ellos, vas a tener un equipo no muy motivado. ¿Qué dice Nicolás? Es muy importante saber manejar el tema porque los empleados todos saben manejar. No todos saben manejarlos y por eso Google trabaja en la felicidad de los mismos. Eso mejora la productividad mucho. Por supuesto que sí, Nicolás, así es. Entonces tu trabajo no determina quién eres, dice Scott Knox en este libro. Por el contrario, tú determinas cómo satisfaces tu trabajo con un propósito superior. Esos son los secretos de hoy para poder ser un gran, un gran equipo de trabajo. Para poder hacer una empresa de empleados súper motivados. Déjame saber qué te parecen. Déjame saber si alguno de esos secretos lo vas a implementar en tu negocio. Lo vas a implementar con tus empleados. Dime qué opinas de ellos. Dime si conoces alguna otra estrategia para poder entrenar a tus empleados y tener un equipo extremadamente motivado. Eso es todo por esta transmisión. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte, inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Aquí me ves, episodio 522 del Club de la Mente Superado. Un abrazo para todos. Dale, compartid, deja tus comentarios. Hasta mañana.